Hoy vengo con mis manos El amor sincero, por el pasajero, el amor que vale Por el de la calle, por andar de locos Yo casi te pierdo, pero me arrepiento Voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultar de cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasada Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, mi amor Quiere, me quiere, pero perdóname Perdóname Ja, anda ¡Fue, vale! ¡Fue, vale! Hoy siento que contigo soy nueva criatura Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Me arrepiento con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andar de loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento Pero me arrepiento Voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no puedo olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, solo a ti Te verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno